Con mucho gusto les saludo en este evento, en donde se cumpla un compromiso de este gobierno de poder brindar mejores beneficios a la salud. Toda mi vida me he dedicado al servicio público, pero más allá de eso, desde luego, a la salud. Yo soy maestra de niños sordos, de niños ciegos, y si no hubiera tomado este camino, sin duda hubiera sido genial. Muchos años de mi vida voy con un lugar y a los ciudadanos. Sé lo que es cuidar un paciente. Sé el gran compromiso de estar al pendiente de una persona que sufre, una persona que depende totalmente de nosotros. Sé que cuando ustedes eligieron esta carrera, me hicieron pensando en dar lo mejor, en no ser cualquier médico, cualquier enfermera, sino ser la mejor. Y eso es lo que hoy les pido a cada uno de ustedes, que den su mejor aportación, hoy que he reconocido su esfuerzo, su trabajo, que no vayan a trabajar, que vayan a disfrutar lo que se hace. Porque cuando uno hace lo que uno desea en la vida, pues lo disfrutan todos los días. Quiero decirles que este gobierno trabajará, como lo ha hecho todos los días, muy fuerte, en favor de la salud. Llevamos tres hospitales construidos, el de hemodiálisis, el de mínima, cirugías de mínima invasión, el hospital general, estamos a punto de poner la primera piedra para la hemodinamia, que es muy importante, porque no tenemos ese servicio en Tlaxcala, que el próximo año estaremos comprando un tomógrafo para evitar eso, para tener el servicio las 24 horas. Eso también es muy importante, básico para ustedes, son las herramientas para salvar vidas. El CRUM, con 29 ambulancias, que varias fueron distribuidas también en los municipios, estará abriendo sus puertas en próximas fechas, para dar el mejor servicio de urgencias. Gracias, el CRUM, que también estaremos... Gracias.